Elámbito.com Bueno, pues la verdad contento, contento porque he tratado de acuplarme rápido al estilo de juego del equipo a las condiciones del profesor y nada, necesito acuplarme rápido porque aquí no hay no hay mucho tiempo entonces toca hacerlo rápido para aportar al equipo Si, la verdad es que aquí todavía no hay titulares esto, a la final cuando llega el partido es el profesor quien decide yo creo que son partidos de prueba para mostrar al profesor que le puede aportar cada jugador y para eso lo estamos haciendo Si, la verdad es una de mis características la velocidad este es un equipo que ataca muy rápido es un equipo que tiene muy buenos jugadores para hacerlo entonces, como lo dije ahora, me toca adaptarme rápido a este estilo de juego La verdad me he sentido cómodo porque lo he hecho ya en varios partidos, me he sentido cómodo espero que por ahí darle buena opción al equipo Nada, yo creo que es un plumón de motivación cuando llegas y el profe te tiene en cuenta yo creo que motiva a trabajar cada día más fuerte esto es un club muy grande todos lo sabemos y hay que trabajar día a día fuerte para conseguir los logros que se están buscando Si, yo creo que sería una gran motivación para lo que se nos viene empezar con el pie como tú lo has dicho ganando el primer título del año sería muy importante para nosotros anímicamente nos pondría una parte muy alta elambito.com elambito.com Gracias por ver el video